Estamos aquí en Transispac, ve nomás que bonito lugar Ve nomás Que bonito lugar aquí Con George Vamos a sacar al que vemos de pescado Si no, nos vamos a sumergir A buscar Cayo de Hacha Cayo de Pata Y Cayo del George, Cayo del Mío Ve nomás que bonita naturaleza Pescados de todos colores y sabores Ve nomás, allá está uno Pescado grandecito Ahorita vamos a traer, hasta vamos a pescar A ver, una manada grande Vean que bonito Que lindo que está aquí para Visitar con toda la familia ¿Holanda? ¿Holanda tiene miedo?